Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, hoy les voy a estar mostrando cómo está la costaneda de Villa de Carlos Paz después de la crecida. ¡Suscríbete al canal! 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 Queridos amigos, los invito a seguirme en mi red social e Instagram, ahí estoy subiendo todo antes que en YouTube. Gracias por quedarse hasta el final del video, si les gustó dejen un comentario y un like y suscríbanse al canal si no lo están. ¡Saludos!